Parroquia Santa Cruz y Ministerio del Peregrino Celebrando el Mes de la Familia Sábado 25 de Noviembre, 5 de la tarde Parroquia Santa Cruz de Villa Meya Rapi Rey, Renovado DC, Alba Pantaleón, Carolina Amparo DF, Ministerio del Peregrino Mazar de Comidas y muchas más sorpresas Gran Rifa Concierto Una nevera, un plasma, un abanico, una tablet ¡Te esperamos!